Muy buenas noches, bienvenidos a el informe del tiempo. Y Santiago estuvo despejado y fresco en la mañana. La capital presenta a esta hora 21 grados con un 42% de humedad. La mínima fue 10 grados en el centro de Santiago y en Huichuraba. En la tarde las máximas dieron cuenta de una jornada calurosa con registros entre 29 y 32 grados. Usa tu tag de cualquier autopista y sin suscripción en el peaje Nueva Angostura. Conecta tu tag, olvídate del efectivo y prepárate para el próximo sistema Free Flow. Infórmate en conectarrutamaipo.cl La costa del Norte Grande verá escasas nubes altas en Arica e Iquique. El litoral de Atacama presentará nubosidad baja matinal, parte de la cual ingresará a algunos sectores interiores en las primeras horas de la madrugada hasta la mañana, dejando el resto del Norte Chico con cielos despejados. La costa central continuará soleada y templada. En la tarde con máxima en Valparaíso de 21 grados. En los valles estará despejado con máximas entre 29 y 30 grados. Ñuble y Bío Bío recibirán chubascos débiles al final de la jornada, excepto Chillán que tendrá buen tiempo. En Temuco recibirán lluvia débil en la tarde, mientras que en los ríos y los lagos registrarán ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. En la costa se recibirá lluvia que en las provincias de Palena y Chiloé totalizarán entre 50 y 70 milímetros. En la zona central, Aysén recibirá lluvia que podría totalizar entre 30 y 40 milímetros, mientras que en Magallanes, entre nubes y sol, las máximas no pasan de 8 grados. Isla de Pascua y Juan Fernández con buen tiempo, mientras que vía las estrellas en la Antártica se cubrirá de nieve y registrará viento sureste de hasta 50 kilómetros por hora. A diferencia de la zona sur, los próximos días en Santiago continuarán estables y soleados. Las mañanas estarán frescas que requerirán algo de abrigo, a diferencia de las tardes que continuarán calurosas con máximas en descenso y los próximos días alcanzarán secuencialmente 31, 30 y 28 grados. Quédese con nosotros, ya viene un nuevo capítulo de Casa de Muñecos. Y les recordamos que a partir de las 22 horas Megas está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web ahoronoticias.cl Muy buenas noches, que descanse.